El capítulo 31 del libro de números señala el final de la travesía del pueblo hebreo en el desierto. Es una imagen de los retos que existen al final de un viaje. Era un momento decisivo para el pueblo que debía tomar las decisiones correctas por muy duras y difíciles que fueran. Al principio del capítulo, Dios instruye al pueblo para la guerra, lo que parece contrastar con su carácter bueno y misericordioso. Le dice a Moisés que prepare al pueblo para la guerra, que lo envíe contra los marianitas y que los destruya. Pero la razón de todo esto es que habían llevado al pueblo hebreo a la caída a través de la influencia de mujeres que trasgredieron con ellos y así lo llevaron a la adoración de dioses falsos. Y Dios sabía que involucrarse con una nación así sólo llevarían al pueblo de Israel cada vez más hacia la apostasía. Moisés envió al pueblo que, obediente a Dios, se preparó y entró en la ciudad. Eran mil hombres de cada tribu, doce mil en total. La ciudad es destruida dejando con vida sólo a las mujeres, los niños y los animales. Cuando Moisés escuchó los resultados, se indignó y pidió que se quitara la vida a las mujeres que ya se habían acostado con los hombres y a los niños varones, pues temía los riesgos que podría ocasionar en no acatar la determinación de Dios. El hecho es que después de esto, el capítulo presenta la purificación de los soldados y el botín de guerra y luego la división del mismo. Cuando los oficiales de millares mil y cien se presentaron ante Moisés diciendo que habían hecho un recuento de los hombres de guerra, no faltaba ninguno. Todos los que fueron habían regresado de la guerra. No hubo ninguna baja en el pueblo de Israel. Parece una gran victoria. Eso demostraba lo impresionante que fue el cuidado de Dios por sus hijos, especialmente por aquellos que le obedecen, que cumplen su voluntad y se apartan de todo aquello que pueda llevar a apostasía, que pueda llevar a la apostasía o al alejamiento de Dios. La apostasía no llega de la noche a la mañana. Es un proceso determinado por detalles minuciosos y Dios lo sabe. Sabía que si no destruía al pueblo de Madian, el propio Israel sería desbastado por el comportamiento arraigado de este pueblo y eso llevaría a Israel al pecado. Para terminar, una cosa es cierta. La jornada cristiana es larga y cuanto más cerca estemos de la recta final, más dificultades se encontraremos. La certeza para el que pone a Dios delante de sí, que obedece sus preceptos, es que saldrá victorioso. Como pueblo hebreo, estamos en el umbral de la historia de este mundo y son nuestras decisiones, aún en los pequeños detalles, las que determinarán nuestra caída o nuestra entrada en la tierra prometida. Confiemos en el Señor, hagamos frente a todo lo que pueda quitarnos las bendiciones de Dios en nuestras vidas, apropiémonos de esas bendiciones y compartamos la confidelidad. Vamos a orar. Señor, gracias por estos registros, porque aún cuando no eres el originador de la maldad, del pecado, este existe porque nos separamos de Dios, es decir, nos separamos de la vida. De todas maneras has provisto, provees una solución y una vida nueva y definitiva para cada uno de tus hijos. Queremos apropiarnos hoy de estas bendiciones y vivir de tal manera que el dolor, el sufrimiento, la injusticia muy pronto acaben para siempre. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias amigos por la compañía de hoy. Un abrazo para cada uno y será hasta mañana.